Para ayudar al medio ambiente de papel voy a hacer dedos cada. Voy a gastar menos agua. Para ayudar al medio ambiente no hay que comprar tantos móviles. Para gastar menos huellas voy a hacer mis propios juguetes. Para ayudar al medio ambiente cogería las botellas y las platas y el papel para que el medio ambiente esté limpio. Anais elijo un nudo. Un, dos, tres, cuatro. ¿Y de aquí a cuatro? Verde. Reciclar. Lo voy a contaminar a los peces del mar. Y tú qué huella dejas.